¡Vamos! ¡Vamos! ¡El pañal, quita el pañal! ¡Ahora sí le das! ¡Ahora no le das! ¡Porque tienes el pañal! ¡El pañal, el pañal! ¡El pañal, quita el pañal! ¡Ya, ya, ya! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Esperaste ahorita que termine! ¡Ahora no le das! ¡No te hagas sentido! ¡Porque si lo pierdes! ¡Tienes el camino! ¡Ahora sí le das! ¡Ahora no le das! ¡Porque tienes el pañal! ¡Ahora no le das! 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 ¡Marisol! ¡Alres! ¡Ahora no le das! ¡Ahora no le das! ¡Aijá! ¡Aijá! ¡Hay dinero! ¡Hay dinero! ¡Gracias!